¿Qué tal, genios del fútbol? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Guerra de Dan Actual, bienvenidos a los Abuelonchos y a uno de los vídeos más increíbles que hemos hecho nunca aquí en FIFA. Hoy vamos a tener un vídeo de retro Abuelonchos. Esto fue una idea que me propusisteis vosotros y lo que vamos a hacer en este vídeo, vamos a intentarlo, no sé si lo vamos a conseguir, porque no sé si van a estar todavía los servidores con gente o lo que sea, pero lo vamos a intentar en este vídeo hacer un partido en cada uno de los juegos anteriores de FIFA en los que hemos tenido Abuelonchos. FIFA 15, que es donde vamos a empezar, que es donde estamos ahora, FIFA 16 y FIFA 17, las temporadas anteriores. Vamos a intentarlo. Estoy ahora mismo en FIFA 15, todavía no he entrado a Ultimate Team, o sea, me marca ahí fundado en novembre de 2014. Tened en cuenta, lo digo para la gente que a lo mejor sigue desde hace menos tiempo los Abuelonchos, que tanto FIFA 15 como FIFA 16 yo los jugué en PC. Es decir, este es FIFA 15 en PC. Como digo, no sé si va a haber gente todavía jugando a Ultimate Team. Lo veo complicado. Yo en FIFA 15 lo veo difícil. En el 16 no lo sé. Y ya FIFA 17, que fue el año pasado, y FIFA 18 los he jugado en Xbox One. Es decir, han sido dos años en PC, dos años en Xbox One. Y ahora ya FIFA 19, que este año lo jugaré, como sabéis, en PlayStation 4. Por tal de cambiar. Vamos cambiando de versión, ya lo sabéis. Entonces, con FIFA 17 en One, me imagino que ahí sí que será más o menos sencillo encontrar partido. Yo creo que habrá gente jugando en FIFA 17 todavía. En el 16 no lo sé, pero donde tengo más dudas es en el 15. Vamos a entrar. Este es un momento histórico para mí. Llevo muchos años sin entrar aquí. Y además aquí... Vale, actualización de plantillas. Tiene sentido. Tiene sentido porque a lo mejor llevo sin entrar aquí cuatro años a FIFA 15. Pues nada, vamos a utilizar también este vídeo un poco para recordar a algunos de los mayores genios que han pasado por la historia del club. Por la historia de los abuelonchos. Y bueno, pues a ver lo que nos encontramos aquí. Esto va a ser muy grande. Y ojalá pudiésemos jugar, aunque sea, un partido online en cada juego. Bueno, me quedé aquí con 29.000 monedas. Fíjate que poquitos partidos jugué en FIFA 15. Comparado con... Porque yo en FIFA 15 todos los partidos de Ultimate Team prácticamente eran de abuelonchos. No jugaba yo partidos en Ultimate Team fuera de lo que eran los abuelonchos. Yo lo que jugaba partidos fuera de cámara era en el modo temporadas online. Pero fuera de Ultimate Team. ¿Vale? Así que fíjate, fíjate que increíble. Y pocos partidos, ahí lo veis. Y no muchas más victorias que derrotas. Comparado por ejemplo con este año que hemos tenido a lo mejor un 60% de victorias o algo así. Aquí prácticamente está igual. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Plantillas, esto es increíble. Esto es increíble. Mira, mira, mira. Mira el último equipo que utilicé en FIFA 15 con un 5-2-3. Que recuerdo que esta fue una formación de este año. Fíjate, eh. Bufón en la portería. Juan Fran. Mítico. Barzalli. Perea. Sí, señor. Luis Perea. Que me acuerdo que estuvo. Iraola. Andonira, hola. Ritzato. Que Ritzato ya estaba en FIFA 15. Increíble. Tiago Mota. Eso es. Xavi Hernández. Que jugó aquí en FIFA 15. Qué grande Xavi. Mira, Joaquín que ya estaba aquí en la Fiorentina. Pero el Pichita ya estaba también aquí en FIFA 15. Por la izquierda aquí en Fengua. Que esto sería porque cometeríamos la locura por hacer la coña de meter aquí en Fengua. Y arriba en punta de ataque Ibrahimovic cuando estaba en el PSG. Hostia, qué grandes, tío. Qué grandes. Entrenador Juan Malillo. Mítico también. Mítico también. Y en el banquillo tenemos a Tim Howard. Nemanja Vidic. Ashley Cole cuando estaba en la Roma. Steven Gerrard. Andrea Pirlo. Antonio Casano. Mujeriego Mix. Mujeriego Mix. Y Samuel Eto'o. Que Samuel Eto'o también estaba aquí desde... Fíjate, viene en el Everton. Viene en el Everton Samuel Eto'o, eh. Ya estaba aquí también en FIFA 15. En el banquillo. O sea, fuera la convocatoria. A Jovi. Pablo Infante. El más tunante. Qué grande que era Pablo Infante. David Navarro. Compañero de Aventuras de Juanfran. Didier Drogba. Y Manuel Pablo. Joder, tío. Increíble. Qué recuerdos, eh. Qué recuerdos, por favor. De hecho, aquí vamos a quitar a Perea y vamos a meter a Navarro. Qué grande que es Navarro, por favor. Qué grande que es Navarro. Claro, hombre. Navarro tiene que jugar. Vale. Aquí lo único que estoy pensando es que veo ahí a Quinfengua arriba. Esto tuvo que ser, como digo, por alguna bromita que hicimos. Supongo que ahí también pondríamos a veces a Casano. Daría más química. Eso es. Da mucha más química Antonio Casano que a Quinfengua. Vale, a ver. ¿Qué tenemos aquí de...? A ver, espérate, 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 espérate. A ver qué tenemos aquí de... Es por tal de recordar un poco, eh. A ver, ¿qué teníamos en esta posición? A ver, ¿qué teníamos en esta posición? Uh, Neymar que me tocó a final de temporada no lo llegué a vender. Exacto. Fíjate, primer propietario. Me tocó en sobre Neymar. Antoine Griezmann que viene aquí como extremo izquierdo. Fíjate, Piatti, Son. Fíjate, Son 76 de media solamente. El Chori Castro. Maxi Rodríguez que jugó partidos este año. Arshabin, el zar, el mago ruso. Qué grande, por favor. Qué jugadores, eh. Utaka que llegó a jugar también algún partido, recuerdo. Uh, esto es increíble. Esto es increíble. Esto es increíble. A ver, vamos a ver qué tenemos, por ejemplo, de delanteros. No extremos, sino delanteros. Vamos a ver qué jugadores tenemos aquí. Messi, Cedio, Braimovic. Robin Van Persie, que aquí todavía no era volúcho. Fíjate, Van Persie, 88 de media, eh. Pipa Higuaín, Hulk, Dumbia, Griezmann. A ver qué tenemos por aquí. Mario Gómez, Miroslav Klose, que estaba aquí todavía. Clint Dempsey. Francesco Totti. Pero Totti fue más mítico en FIFA 16. Ahora después tendremos a Totti en FIFA 16, que yo creo que hizo una temporada todavía mejor. El Guaje Villa. Thierry Henry. Mira, está aquí Henry. Fíjate. Thierry Henry. Qué grande, por favor. Ya en sus tiempos de Major League Soccer, evidentemente, pero... Anthony Di Natale. Di Natale también jugó este año, eh. Di Natale también jugó este año, eh. Sí. La química sube a 90 con... Di Natale jugó, Di Natale jugó. Di Natale jugó este año partiditos, eh. Quimfengo lo voy a poner ahí en el banquillo. Vale. Quimfengo, Aetó, Pirlo, Gerrard. Vale. ¿Qué tenemos, por ejemplo, en el centro del campo? Vamos a buscar aquí centrocampistas. Aparte de que echemos un partido, pero también quiero ver un poco lo que teníamos, evidentemente. Me asustó Thierry, Sergio Busquets. Xavi Alonso ya era abueloncho aquí. Sí. Xavi Alonso ya era abueloncho aquí, eh. Sí, señor. Isco Jesús Navas. Iván Rakitic, como tenía el pelo largo. Neatich. Coque William. Gerrard. Ricardo Cacá, que ya lo teníamos aquí. Felipe Melo, que este era un cortapernas increíble. Ronaldinho. Teníamos a Ronaldinho, fíjate, Douglas Costa cuando estaba en el Shakhtar. Hostia, tío, tenemos aquí a Ronaldinho. Tomás Rosichki, míralo dónde está. Ahí tenéis a Rosichki. Hostia, tío, a Ronaldinho hay que meterlo en la convocatoria, eh. A Ronaldinho hay que meterlo en la convocatoria, eh. Vamos, por ejemplo, a Vidic. Vamos a meter a Ronaldinho en la convocatoria, por supuesto, eh. Ronaldinho Gaucho, qué grande, por favor. Ahí está Ronaldinho, qué grande, por favor. Qué grande Ronaldinho. Vale. Y en defensa que teníamos. A ver, quitamos de aquí a Vidic. Por ejemplo, en defensa que teníamos. John Terry. Uf, no teníamos muy buenos defensas. Si os fijáis en las puntuaciones medias. No teníamos puntuaciones muy altas, eh. Maicon. Maicon sí recuerdo que jugó partidos este año, eh. Maicon. Maicon jugó mucho con nosotros en el FIFA 15. Bueno, pues, en la defensa lo vamos a dejar así. Y de porteros, ¿qué más teníamos? Aparte de Tim Howard, ¿qué otros porteros teníamos? A ver. Iker Casillas. Baden Feller, que jugó mucho este año, ¿cierto? Casillas ya era abueloncho aquí en FIFA, sé. En FIFA 15, eh. Baden Feller. ¿Cuántos partidos juegue con Casillas? Ah, bueno, pero... No, cuenta más porque... Claro, claro. Porque ya lo había fichado de segunda mano. Baden Feller. Akin Feb. Diego López en el Milan. Diego López todavía está en FIFA 18 con nosotros, eh. Julio César. Vale, pues entonces yo creo que más o menos... Sí, quizá aquí podríamos poner en el banquillo a Iker. Que me imagino que Iker Casillas este año jugó más partidos con nosotros que Tim Howard. Vamos a ponerlo ahí en el banquillo. Eso es. ¿Quién nos da más química? No, nos da más química Buffon. Pues entonces ponemos ya Buffon. Vale, ¿cómo tenía yo aquí las instrucciones? Que esto hace mucho. Desmarques Ibrahimovic. Vale, le voy a poner Desmarques a Joaquín. Bueno, no, más que a Joaquín a Dinatales, sí. Vale. Hostia, vaya equipo, eh. Vaya equipo. 81 de media, 90 de química. La pregunta es, ¿encontraremos rival? Hemos hecho aquí un pequeño repaso. Por ejemplo, aquí en Estadísticas, mi club. Estadísticas goleadores. 67 goles de Ibrahimovic. Ahí lo tenéis, eh. Pichichi indiscutible. Claro, una carta. Puntuaciones, fijaos en las puntuaciones, eh. Los mejores jugadores del equipo, fíjate que solamente teníamos un 90, que era Ibrahimovic. Luego venía Xavi Hernández, con 86. Y luego ya venía Iker, Pirlo, pero que no teníamos tampoco cartas muy allá, eh. Fue el primer año de Abuelonchos. Entonces, como veis, tampoco tengo muchos partidos. O sea, que tampoco podía tener mucho más. Bueno, la gran pregunta. La grandísima pregunta. ¿Encontraremos rival online? No creo. ¿Qué hay en el mercado de transferibles? Fíjate, pero hay 2.000 artículos en transferibles, eh. Esto es porque todavía hay gente que lo juega, eh. Hay 2.000 artículos en transferibles, eh. Mira, 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 mira. Todavía hay gente que vende... Es increíble que todavía haya gente vendiendo artículos en el mercado de transferibles, eh. Fíjate. Es increíble, tíos. Vale, pues... A ver si hay suerte. Voy a intentarlo, eh. Aunque me tenga que esperar 5 minutos, pero voy a intentar jugar, eh. Voy a intentar jugar. Vamos a ver qué pasa. Por cierto, plantilla, la forma, la forma, la forma física. La forma física... No tengo ninguno. Tengo que ponerle forma. Sí. Entrenamiento de plantilla. Entrenamiento de plantilla. Me lo voy a comprar, ¿vale? Ahí está. Lo asignamos. Ahí está. Lo aplicamos a toda la plantilla. Bien. Ustedes están caros, eh. Están caros, pero claro, esto ya escaseará muchísimo. Pero tienen que estar fresquitos, eh. Tienen que estar al 100%. Venga, vamos allá. A ver qué pasa. Qué emoción. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Encontraremos rival? Yo creo que no, tío. Yo creo que no vamos a encontrar rival. Vamos, no me creo que a estas alturas hubiese jugando gente en Ultimate Team a FIFA 15. Aunque veamos ahí que hay rivales y tal, que hay artículos en el mercado transferibles, pero lo veo complicado. Lo voy a decir. Lo único que no... Espérate, a lo mejor más que en temporadas estoy pensando. A lo mejor en torneo online sería más fácil encontrar rival. A lo mejor aquí sería más fácil encontrar rival. No hay requisitos de entrada. ¿Intentamos entrar aquí? Lo intentamos aquí, eh. Vamos a intentarlo aquí. Yo creo que a lo mejor aquí es más probable que haya gente, eh. Porque ahora te metes ahí en tercera división, en temporadas online y quién va a estar jugando ahí. Vamos a intentarlo aquí. Si no consiguiéramos jugar ni siquiera aquí, entonces lo que haré seguramente es jugar contra la máquina, aunque sea por tal de tener un partidito con estos auténticos genios. Porque insisto que yo creo que luego ya en FIFA 16 y sobre todo en FIFA 17, ahí sí que va a ser mucho más probable que nos encontremos con rivales. Así que a ver, a ver si hay suerte, gente. A ver si hay suerte. No, me dice que no... Me dice que no se encuentran rivales, tío. Estaba pensando, por cierto, estaba aquí pensando un poco. Tiene que estar por aquí Cuauhtemoc Blanco. Presidente Cuauhtemoc. Es que me acabo de acordar aquí mientras lo estaba... Tiene que estar, eh. Creo que era una carta... A ver, espérate. Creo que era una carta de bronce. O a lo mejor era de plata. A lo mejor era de plata, eh. Joder, Joe Cole, tío. Damien Duff. Qué míticos. Romaric, Damien Duff, Ashley Cole. O sea, Ashley Cole. Joe Cole. Alexander Glieb. Joder, tío. Vaya míticos. Valerón. Valerón. Juan Carlos Valerón. Duda. Este también jugó minutos ese año, eh. Plasil, mítico también de la República Checa. Joder, esto es... Esto es increíble. Aquí está, presidente Cuauhtemoc. Presidente Cuauhtemoc. 27 de ritmo. Lo voy a meter por Samuel Eto'o. Que Samuel Eto'o ya lo tenemos en... Ya lo tenemos también en FIFA 16. Incluso FIFA 18. Joder, tenemos una carta de 90 de media de Samuel Eto'. Vale, 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 vale. Me gusta, me gusta. No sé qué hacer, tío. Voy a intentar. Aquí no me ha encontrado rival. Voy a volver a intentar. Nada, tíos. No hay suerte. No encuentra, eh. Llevo aquí ya varios minutos esperando. No hay suerte, eh. Torneo de un jugador. Pero esto es contra la máquina. Esto es contra la máquina. Voy a volver a probar en temporada online. Partido... Bueno, podría probar aquí. Partido único. A lo mejor aquí puede haber gente en partido. Estoy pensando. A lo mejor en partido único... A lo mejor en partido único puede haber alguien, eh. Porque esto no es temporada ni nada. Es simplemente un partido suelto. Un amistoso. Por así decirlo. No. Último intento. Temporadas online. No puede ser. No me lo puedo creer. No puede ser, tíos. No puede ser que haya un loco jugando a FIFA 15. Y es ruso además, eh. Es ruso. Seversal 35-RU. 85-58. Con Neymar arriba. Pero bueno, con un centro... Hombre, tiene muy buenas cartas. Tiene mejor equipo que nosotros. Pero Química no tiene tanta, eh. Marco Reus ahí en el centro del campo con William. Tiene muy poco oficio. Este en el centro del campo tiene poco trabajo, eh. Pero ¿cómo puede ser que haya un loco? Estaba a punto de darle, os lo aseguro, a cancelar ya, eh. Vamos, dale, dale, dale. No me lo puedo creer. Ahí está Marco Reus. Y encima con... Esto igual va fatal de conexión, no lo sé. Fuera de juego. Presión intensa. Ahí está el corte de Rechato. ¡Qué grande Rechato! Madre mía, tíos. No me puedo creer que estemos jugando aquí en FIFA, eh. Hostia, qué distinto es. ¿Cómo se nota la diferencia el paso de años, eh? A ver si puedo bloquear ahí ese tiro. Bien ahí. ¡Uf! Digo, ya no marca la primera. Hombre, no estamos acostumbrados ahora, pero... Ahí está David Navarro que ha salvado los muebles, eh. Traemos aquí a Ibrahimovic en defensa. Venga, salimos ahí jugándola. ¡Vamos equipo! ¡Qué grande, por favor! No me puedo creer que estemos jugando, tíos. Esto es un sueño hecho realidad, eh. Antonio Di Natale, que la juega para Rechato. De nuevo para Di Natale. Se desmarca Ibrahimovic. Vamos, Ibra. Ahí, Tiago Mota ahí casi recupera. Es increíble que estemos jugando, tíos. Es increíble que estemos jugando, eh. Ahí, Rechato se anticipa. Despejamos como... ¡Hostia! ¡Uf! No va nada dirigido el balón, eh. Vamos, vamos. Me gusta, me gusta. Este tío seguramente, vamos, no creo que sea nuestro caso. Este seguro que estará acostumbrado a jugar a FIFA 15 bastante más que nosotros. Pero lo importante era jugar con estos genios. Es que no me lo puedo creer de verdad, eh. Ven ahí, Barzagli. ¡Qué bonito Barzagli! Vamos, genios. Hay que ir a por el partido, eh. Se desmarca Ibrahimovic. Ahí está Ibra. Corre Ibra. Mete el cuerpo Ibra. Falta. ¡La peli! ¡Venga el penalti! ¡Pero penalti como una casa, tío! ¡Y me pinta falta a mí ahora! La estafa no ha cambiado. La estafa no ha cambiado. ¡Presión al equipo! ¡Qué grande la presión! Y mira que yo venía aquí con intención de jugar en plan relax. Porque digo, bueno, esto es FIFA 15, no tiene ninguna importancia. Pues ya estoy aquí, ya estoy aquí sufriendo. Ya estoy aquí sufriendo. Bien, la anticipación. Ahí está, se la damos. Al equipo la toca Juanfran. Ahí está Juanfran. Qué grande Juanfran, por favor. La toca el equipo para Joaquín. Ahí está el pisita. Dobla arriba. Se incorpora Andonira Hola. Venir a Hola. Se la quiere poner a Joaquín. Ahí llega el pisita. Vamos, Joaquín. Ponte la Ibra, que está en la olla. Corner, vamos, vamos. ¡Vamos, equipo! ¡Domino! ¡Tuta y brisca! ¡Garbantos! ¡Cándole, Texas! ¡Vamos! Esto no se lo puede creer nadie, eh. Hombre, la va a poner Xavi Hernández. Hostia, aquí los centros eran... Vale, vale. Te daba la cámara así por defecto. Vale, vale. La ponemos, la ponemos. La pone Xavi. ¡Ah, lástima! ¡Qué grande Juanfran la falta! Y ha fallado. Claro que sí. Llegaba Juanfran con el cuchillo por detrás. Digo, ahí nos marcan el primero. Vamos a buscar a Ibrahimovic por arriba. ¡Qué grande es esto, por favor! ¡Qué grande que es esto, eh! Uno de los días más grandes de mi vida. Bien, ahí recuperando Xavi. La toca. Bonita. ¡Qué balón de Xavi ahí a la banda para Richato, eh! Richato para Mota. Mota para Xavi. ¡Ahí viene Xavi! ¡La pone el goco para Ibrahimovic! ¡Vamos, Ibrahimovic! ¡Joder, tío! Pero Ibrahimovic, claro. Ibrahimovic no tiene mucha velocidad ahí. Eso es cierto, eh. Buena anticipación de Ibrahimovic. ¡Vamos, Ibrahimovic! ¿Fuera de juego creo que era? No estoy seguro. ¡Uf, qué equipo, eh! ¡Qué equipazo más increíble que tenemos, eh! Hay que tapar aquí abajo. ¡Bien, Richato! ¡Bien, Richato! ¡Tocamos, equipo! Otra más para Ibrahimovic. Este para Dinatale. Ahí está Xavi. La toca de nuevo. Abrimos a la banda. Venga, va, va, va. ¡Fuera de juego! ¡Vamos ahí, Dinatale! Dinatale que aquí tenía ya 37, 38 años, eh. No pensé que Dinatale aquí era un chaval. ¡Qué grande Dinatale, por favor! Voy a presionar ahí. ¡Ojo la presión de Dinatale! Eso me pasa por criticarle a fuera de juego, Ibrahimovic. Sí. Pero bueno, estamos ahí, estamos compitiendo. Y yo me imagino que este tío debe jugar a FIFA 15 más que nosotros, eh. ¡Hay presión, Hebra! ¡Qué grande trabajo! ¡La pica, Ibra! ¡Qué lato! ¡Qué lato! ¡Qué lato! ¡Gol de Ibra! ¡Qué vaselina! Un sello de identidad de los abuelonchos, eh. Las vaselinas esas. Hemos hecho muchas a lo largo de los años, eh. ¡Qué golazo de Ibrahimovic! ¡Hombre, también con una seña de identidad de este equipo que es el trabajo! ¡Es el trabajo en la presión! ¿Cómo lo hemos engañado ahí? Y luego la clase. ¡Qué vaselina de Ibrahimovic! ¡Qué golazo! ¡Qué grandeza! ¡Qué golazo de Ibra! ¡Uf! Cuatro años metiendo goles en el asilo Ibrahimovic, eh. Bueno, pues mira, nos adelantamos ahí, eh. Y yo poco a poco que le iré pillando el punto a esto. Porque, hombre, la verdad es que cambia bastante la jugabilidad, eh. Ahora cuando echar la vista cuatro años atrás... ¡Hostia, que sí cambia, eh! ¡Cambia muchísimo! Pero bueno, ahí estamos, eh. Falta mía, en serio. Falta mía, en serio, árbitro. No, no se lo pueden creer ni en tu casa. Bueno, a ver si este ha aprendido la lección ya de quién somos. ¡Joder! A ver si este se ha enterado ya de quiénes somos en el trabajo en la presión. Los abuelonchos. ¡Qué grande y natal le casi recupera! Ahí viene Teago Mota a presionar también. Rechato viene al cierre. ¡Llega Juanfran a tapar! ¡Qué golazo nos acaba de meter! Llegaba Juanfran a tapar el tiro, pero golazo increíble de Dani Alves. ¡Qué trabucazo! Bueno, bueno, está el partido, está el partido bonito, eh. Pero yo ya, con habernos adelantado con ese gol de Ibrahimovic, ya hemos hecho el vídeo, eh. Ya hemos hecho el vídeo. ¡Qué bonito ese balón en trenía! Buscamos a Xavi Hernández que tira el desmarque. ¡Ibrahimovic también! ¡Ay! Tendría que haber tirado directamente. ¡Vamos! Tendría que haber tirado directamente. Bueno, lo he dicho. A ver si este ha aprendido ya la lección. ¡Bien, Joaquín! Otro que lleva mil años trabajando en el asilo. ¡Qué bonito el balón! Xavi devuelve a Jaquín. ¡Qué bien lo han hecho los dos! ¡Qué combinación, eh! ¡Ay! Quería seguir un poquito más con él. Cambia mucho lo que es la... La conducción. Cambia totalmente la conducción de este FIFA con... Claro, venimos ahora de FIFA 18, que claro, es otra... Otra galaxia, otra dimensión. Mira, qué bonito el balón de Xavi. Un peli largo quizá. ¡Qué lástima! Casi, casi, casi. ¡Uf! Ahí presiona Ibra. Bueno, va, genio. Vamos, vamos. Lo estamos peleando, eh. Pero de verdad a este tío hay que hacerlo un monumento, eh. Buen pase, genio. A este tío hay que hacerlo un monumento porque está jugando a FIFA 15 y nos ha salvado el vídeo, eh. O sea, que un respeto para Dimentor, eh. Tocamos un poco ahí, eso es. Otra más a la banda, qué bonita. Devolvemos para Xavi. ¡Viene Xavi con todo! Se la pone Ibrahimovic. No va a llegar. ¡Ahí está Juanfran, el más grande! ¡Ahí está Juanfran, el más grande! ¡Qué grande, por favor! ¡Vamos, Navarro! ¡David Navarro hay que presionar ahí, eh! Hay que sacar eso. ¡Uf! Hombre, tiene peligro este tío. Claro que tiene peligro. Como que jugará. Vamos a ver, pero ¿cómo me marca esto cero tiros a puerta? ¿Cómo me va a marcar esto cero tiros? Esto está mal. Pero si hay... Y la vaselina de Ibrahimovic, ¿qué es? Un tiro a las nubes. Un tiro teletransportado. ¡Hombre! ¿Cómo que cero tiros a puerta, FIFA? Bueno, en eso ha mejorado también, por lo que parece, la saga, eh. Vamos a quitar de Dinatelle. Voy a poner arriba por la izquierda a Ronaldinho de extremo. Y vamos a meter en el centro del campo a Steven Gerrard por Tiago Mota. Que Steven Gerrard quiero también que juegue otro mítico. Y ya nos pensaremos cuál es el último cambio, ¿vale? Esto es increíble, tíos. Esto es increíble. Esto es tan increíble que no me lo puedo creer, eh. Venga, ahí está. Entra Ronaldinho, eh. Va a jugar de extremo. ¡Eh! ¡Tarjetita, árbitro! ¡Tarjeta gorda! Va a venir aquí ahora el ruso este, Marco Reus, a lesionarnos. Es increíble. Vaya, centro de campo tiene el genio, eh. Con Reus y William de medio centro. Menudo el tratega. Pasa que son muy buenas cartas. Eso sí que es cierto. Voy a buscar por arriba Ibrahimovic. Me he pasado un poquito. Uf, pues eso ha cambiado mucho, eh. Porque tú le das hoy en día dos barras al saque y llegaría perfectamente ahí a la posición que yo le había puesto más o menos, eh. Ahí está Richato. Balón que devuelve irá para Richato. ¡Qué lástima! Se metía con todo y ahí Richato, eh. Buen corte del equipo. Tocamos ahí. Y volvemos a Xavi. Xavi para Joaquín. Joaquín para Xavi. Sigue Xavi. Pero bueno, bueno, bueno. Qué corte de Richato. Ahí aparece Ronaldinho. Ahí está el gaucho. Llega Ronaldinho. ¡Ay, qué bonito lo ha hecho! ¡Le pone atrás! ¡Para Ibra! ¡Para Joaquín! Pero el pase yo quería que fuera para Ibra porque me ha salido allí. Era buenísima, eh, tíos. La pone Joaquín en la olla. ¡Estoy Bremovich! Nada. Estoy nervioso, tíos. Ya es porque quiero ganar esto, eh. Ven, mira, hola. Buena falta. Sí me gusta. Ahí, ahí. Buen corte. Bien, Richato. Cómo ha metido el cuerpo el empujón, eh. Bueno, habrá que hacer otro cambio más. No sé cuál va a ser. Quizá quitaremos a... Quizá quitaremos a Joaquín. Oh, al palo. Hay que sacar a esos genios. Salimos, salimos. Uh, qué suerte hemos tenido ahí. Voy a ir pidiendo cambio, eh. A ver, eh... Está muy cansado Xavi. Quizá habría que quitar a Xavi y meter a Pirlo. Sería una opción. La otra opción es quitar a Joaquín y meter a Kimfengua. Pero yo creo que tal y como está el partido vamos a meter a Pirlo por Xavi. Sí. Sí. Ahí está Ibraimovich, por cierto, eh. Ahí está Ibra que la abre para Joaquín perfectamente. La pone Joaquín. Para Ronaldinho era. Qué lástima. Buena presión. Venga, hacemos el cambio ahora. Tarjeta amarilla para ese. Uf. Empate a uno, eh. Tarjeta amarilla para ese. Hombre, él tiene mejor equipo, lógicamente. Pero es la historia de nuestra vida en FIFA. El handicap. Es así. La historia de nuestra vida. Bueno, pues se va a Xavi y entra a Pirlo. Dos míticos aquí del asilo, eh. Dos míticos del asilo. Tengo ahí el cuerpo. Bien, el corte. Bien, Juanfran. Qué grande, Juanfran. La pierde luego, pero bien, Juanfran, ese primer corte. Eso es. La toca Juanfran de nuevo. Ahí está el equipo que la quiere sacar jugada. Balón otra vez para... Ahí está Steven Gerrard. Arregla los muebles de Barzagli. Joder, ahora está presionándolo un poquito más arriba. Hay que tener cuidado con esos balones que perdemos, eh. Estamos teniendo suerte ahí, eh. Va a poner ofensiva, eh. Ahora él se está haciendo con el control en la segunda parte del partido. Sin ninguna duda. Y hay que intentar recuperar un poco el control. Venga, aquí dobla. Cubrimos con Ibrahimovic. Hola, bien. Venga, vamos, genio, vamos. Está el partido tenso. Está el partido muy tenso, eh. Me la ha visto venir ese saque. Buscamos a Ibrahimovic. Vamos, Ibra. Este para Steven Gerrard. Devolvemos a Ibra. ¡Mira, hemos visto! ¡Vamos, Ibra! ¡Vamos, Ibra! ¡Viene Gerrard! ¡Se la ponemos! ¡Chuta, Steven! ¡Chuta, Gerrard! La hemos tenido, tíos. La hemos tenido, eh. La hemos tenido, qué lástima. Anticipa Pirlo ahí. ¡Qué grande Pirlo! ¡Fuera de juego de Ibra! Buena pelea, pero fuera de juego. ¡Qué ocasión hemos tenido con Gerrard, por favor! Aquí le presiona otra vez, eh. Ven ahí esa presión de Pirlo, que lo está haciendo muy bien desde que ha entrado, eh. Ibra para Ronaldinho. Recupera Pirlo. Muy activo. Lástima, lástima. Muy bien, Pirlo, eh. En esta segunda parte. Los minutos que lleva lo está haciendo auténtica maravilla Andrea Pirlo, eh. Bueno, buena. Buenísima, buenísima. Bien, ahí el saque rápido para Joaquín. Joaquín para Pirlo. Ahí está Pirlo, que se la queda. Grande Pirlo. Grande Pirlo. Segundo palo Ronaldinho. No, aquí los centros. Regular. Atrás, lo hemos visto. Ibra chuta. Vamos. Ay, qué lástima. Buen corte de Juanfran. Qué anticipación de Juanfran, eh. Qué anticipación de Juanfran. Vamos, vamos. En Pirlo para Ibra. Lástima, se pasa. Será difícil. Otro corte de Juanfran. El dios del fútbol, eh. El dios del fútbol, Juanfran, eh. Bien, Richato. Buena cobertura. Eso es. Venga, la tocamos, equipo. Ahí está Pirlo, Gerard. Juanfran, la mueve los abuelos, José. Otro robo ahí que nos hacen. Bien, irá ahora la cobertura. Balón para Ibra y Movic. Este para Ronaldinho. Ahí está el gaucho. Devuelve a Ibra. Ibra para Ronaldinho. Gran jugada. Llega Ronaldinho. La quiere jugar. Ay, ahí esos recortes no me salen. ¿Por qué no me salen? Venga, ahí el corte también del equipo. Buena. Venga, puede ser la última, eh. A esta Ibra. Que la abre para Joaquín. Bueno, anticipación de Navarro. Venga, equipo. Que puede quedar una más, eh. Ibra para Pirlo. Buscamos ahí a Joaquín. Joder, los pases, tío. Son diferentes, eh. Son muy diferentes. Bueno, empate a uno. Ha estado bien. No ha estado mal. Me ha gustado más la primera parte que la segunda. Pero bueno. Ahí por lo menos hemos jugado un partido completo en FIFA 15. Que es que no me lo puedo creer, eh. No me lo puedo creer. La pregunta es, bueno. Yo tengo la excusa de que estoy haciendo este vídeo de retroabuelonchos. Pero este tío que hace jugando a FIFA 15. Este tío que hace jugando a FIFA 15. Es que no lo entiendo. Bueno, pues ahí nos dan las moneditas. Vale, pues vamos a pasar ahora a FIFA 16. Esto ha sido muy grande. Esto ha sido muy grande. A ver si hay suerte también en FIFA 16. Bueno, genios. Pues aquí estamos ahora en FIFA 16. Es que de verdad. Este vídeo es tan increíble. Es que de verdad este vídeo es tan tremendo lo que estamos haciendo aquí. Bueno, pues ahí lo tenéis. A Voloncho Fútbol Club. Lo dicho. FIFA 16. También versión de PC. Ya la del último partido que jugaremos. Que será en FIFA 17. Será en Xbox One. Y nada. Pues vamos a entrar aquí. Vamos a entrar aquí. A ver con qué nos encontramos. Es que esto es increíble. Esto es increíble. Esto es totalmente mágico. Uno de los vídeos. Más inolvidables de la historia del asilo, creo yo. Esto es tremendo. Vamos a ver qué pasa. Cargando Ultimate Team. Vamos a ver si entra. Y sobre todo, vamos a ver si encuentra rival. Bueno, tienda. Bueno, bueno. Qué montón de monedas, tío. Creo que tengo tantas monedas porque si no me falla la memoria, al final de FIFA 16 me tocó la carta de Paul Pogba, el transfer de Paul Pogba, que justo ese verano se había ido de la Juventus al Manchester United. Y justo me tocó en un sobre la carta de Paul Pogba y lo vendí por, no me acuerdo, pero creo que fueron como medio millón de monedas o algo así. ¿Esto qué es? Si tengo aquí sobres y todo. Voy a abrirlos. Sí, hombre, sí. Los voy a abrir. Voy a abrir los sobres, tíos. Hostia, qué porrón de monedas tenemos aquí, eh. Buenísimo, por cierto, el porcentaje de victorias, derrotas que tenemos aquí en FIFA 16, eh. Yo creo que además FIFA 16 ha sido de los años más divertidos en los abuelonchos. Pasaron muchas cosas en FIFA 16. Pasaron muchas, muchas cosas y teníamos a gente como, por ejemplo, Juanfran, que ya estaba también el año anterior. Seguíamos teniendo a los típicos, Totti, etc. Pero también, por ejemplo, fue el año que ha estado, el único año que ha estado ya pillapo en el equipo. Que, por supuesto, ya pillapo va a jugar, eh. Bueno, pues todo esto me lo quedo. Vendo. Claro, sé que como también tengo todas las monedas, pero voy a abrir los sobres, sí, hombre. Los sobres hay que abrirlos. Los sobres hay que abrirlos, tío. Los sobres no se pueden quedar ahí pendientes sin abrir. ¡Oh, Sergio Romero! El chiquito Romero. Fletcher. Bueno. Bueno, los quedo todos. Sí. Y lo que esté repetido lo vendo rápido. ¡Oh, joder, tío! ¿Quién pillase 360.000 monedas para arrancar en FIFA 19? Qué lástima que no pueda transferirlas. De ninguna forma. Sería mágico completamente. Bueno, vamos a ver aquí qué nos toca. Oztekin. Lo he dicho, me lo quedo todo. Y viéndolo repetido. Vamos a abrir este, que es un sobre oro premium. Este es de 7.500 monedas. A ver aquí si nos toca alguna cosita más interesante. Delante del centro español. ¿Quién es? Morata. Karadenis. Este es Abueloncho. Mira, y no lo tenía. Pues mira, este es Abueloncho aquí, ¿eh? También Germán Lux. También es Abueloncho. Aquí tocándonos Abuelonchos. Aquí ahora en 2018. ¿Eh? Ya dos años y pico después tocándonos aquí. Bueno, bueno, nos lo quedamos todo, ¿eh? Venga, abrimos esto sobre jugadores plata. Vamos a ver. Sorensen. Bueno, me lo quedo todo, insisto, ¿eh? Me lo quedo todo. Véndolo repetido. De verdad, tíos, abriendo sobres aquí ahora. Llevan aquí los sobres dos años. Tendrán polvo los sobres encima. Tendrán ahí un polvazo esto que te da la tos, ¿eh? Ya ves tú. Estaban aquí criando polvo los sobres. Bueno, perfecto, pues... ¿Cómo está el tema transferible? 5200. Tiene el doble de artículos que FIFA 15. Eso me da esperanzas, ¿eh? Libre de transferibles... Ah, y aquí encima hay cositas. O sea, encima tengo cosas aquí para vender. Es increíble. Es increíble. Claro, yo me pregunto. ¿Aquí podría comprar yo sobres? Claro. No lo voy a comprar, pero podría, 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 podría. Bueno, a ver, plantillas. ¿Qué es el momento que todos estáis esperando? A ver, el último equipo que utilizamos. Vamos a ver quién fue el último equipo que utilizamos. A ver. Portería Buffon, pareja de centrales Barzagle y Pepe. Por la derecha, Dani Alves. Ah, claro, porque es la carta de Pepe en el Real Madrid. Entonces, por eso la química con Dani Alves en el Barça. Exacto. Por la izquierda, Patrice Braga, que estaba todavía en la Juve. Centro del campo con Daniele de Rossi, Gabi y Tiago Méndez. Arriba por la derecha, Joaquín. Todos los años ha jugado Joaquín, ¿eh? Rubén Castro y Aritza Durif If. Tenemos en el banquillo a Barricherson, Juanfran, el más grande. Ahí está el más grande. Vamos a ponerlo de titular. Vamos a poner a Juanfran de titular. Naldo quiere caldo. Naldo quiere caldo. El cucho cambiaso que esta carta es cierto, tíos. Esta carta la compramos y nos dio un rendimiento increíble. Ibrahimovic, Ribery, Etoif. Y bueno, yo tengo ahí cositas en el banquillo, ¿no? Pero aquí nos falta algo, tíos. Yo creo que aquí vamos a quitar a Ibrahimovic. Y aquí hay que poner al hombre. Aquí hay que poner al hombre. ¿Dónde está el hombre? ¡Aquí está! ¡Aquí está el más grande, Japi, Japo! ¡Qué increíble, de verdad! ¡Japi, Japo, te deja como un trapo! ¡Qué increíble! Japi, Japo con carta motor, ¿eh? Es increíble. Mira, le queda un partido de contrato, que es el que va a jugar precisamente aquí. Bueno, a ver qué más tenemos. Por ejemplo, a ver. A ver. No. Posición delantera. A ver qué tenemos en el banquillo aquí. ¡Oh, Emaná! Cierto, tío. A Xil Emaná. Lo llegamos a utilizar esta temporada. A ver. Didier Drogba, que todavía estaba ahí. Casano, Miroslav Klose. Guajevilla. Palacio. Di Natale, que también estaba todavía. Cuagliarella. 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 Uh, la Torre Meyer. Dirk Coit. Míralo. Ahí está Dirk Coit. Xavi Prieto. Luca Toni. Mítico absolutamente Luca Toni, eh. Manucho. Maxi Rodríguez. Qué genios más grandes, por favor. Qué genios más grandes. Luca Toni, que mide dos metros. Luca Toni, que mide dos metros. Aquí, donde sí que es cierto que hay muchos genios, es en la posición de plata. Mira, tenemos aquí a Per Bubeo, Pabliuchenko, Rosenberg, teníamos por ahí. Collantes. Juan Collantes tiene que jugar Collantes. ¿Os acordáis de Juan Collantes, tíos? Claro. Claro, hombre, claro. Juan Collantes. Gole brillante. Qué increíble. Juan Collantes, tío. Increíble totalmente, eh. Ya ni me acordaba, macho. Por eso digo, en las cartas de plata es donde suele haber genialidades absolutas. También tiene que estar por aquí. No sé si va a venir en... Claro, Cristian Quinquela. Cristian Quinquela. Claro. Quinquela, que además Quinquela en FIFA 16, me acuerdo que tuvimos con él un inicio increíble. Vamos a buscar centrocampistas de plata. Lo que pasa es que ya... Mira, está todavía aquí Juan Carlos Valerón. Duda. Joe Collantes, todavía ahí también. Qué increíble jugador, el macho. Qué increíble jugador es Pablo Infante, que todavía estaba aquí. Tiene mejores estadísticas Pablo Infante en FIFA 16 que en FIFA 15, eh. ¡Oh, Dyer! ¿Os acordáis del Lloyd Dyer? ¡Uf! Vale, y vamos a poner defensa también. Defensa de plata. Yepes. A ver qué tenemos por aquí. Seguimos teniendo a Rick Chato. Seguimos teniendo a Manuel Pablo. ¡Qué increíble! Madre mía. Bueno, pues... Vamos a poner, por ejemplo, en el banquillo a Lloyd Dyer por Ribery. Y de titular vamos a poner a Juan Collantes por Joaquín. Sí, 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 sí. No nos hace química con Thiago. No sé si poniéndolo así. No, nos da peor química todavía. Rubén Castro me parece bien que juega. Esta delantera que tenemos ahí es una delantera muy de FIFA 16 nuestra, eh. Por cierto, entrenador Jules Lopetegui. Que lo teníamos de aquí, entrenador. Que digo que esta es una delantera muy nuestra de FIFA 16. Rubén Castro, Juan Collantes, Aduriz. Totalmente. Totalmente, tío. Totalmente. Y a Pillapo lo vamos a dejar en el banquillo porque Y a Pillapo siempre entraba en las segundas partes, eh. Si recordáis. Era un revulsivo de segunda parte. Vale, vamos a poner aquí un consumible de plantilla. A ver si tenemos alguno. No tenemos, pero bueno, lo compramos enseguida. No pasa nada. Vale, aquí hay uno por 1.800. Voy a comprar este. Lo metemos ahí. Eso es. Qué grandes que somos, de verdad, eh. FIFA 16. Que aquí es cierto que terminamos jugando con un 4-3-2-1. Fijaos en que cada año tenemos una formación. FIFA 15 fue, la formación estrella fue 5-2-3. FIFA 16 fue 4-3-2-1. En FIFA 17, bueno, ahora después lo veremos, pero creo que fue ya 4-3-3 ofensivo. Y este año hemos empezado con 4-3-3 ofensivo, pero hemos terminado con 4-2-3-1 y seguramente será la formación con la que yo empezaré FIFA 19. 4-2-3-1. Así que un poco ese es el tema. Hostia, pero Juan Collantes. Por cierto, le voy a poner un consumible, un estilo química a Collantes. Sí, señor, Collantes. Dos años después te lo voy a poner. Me lo voy a poner halcón. Ahí está. Ahí está, qué grande Collantes. Qué grande Collantes. Sí, señor. ¿A alguien le falta? Hombre, le falta también aquí, hombre, 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 hombre. Al omnipresente. Al omnipresente hay que ponerle una cartita de motor. Eso es. Perfecto. Y, por ejemplo, a Patrice Bra... Pero es increíble. Estamos poniendo a esta gente ahora. Mira, a Patrice Bra le vamos a poner... Por ejemplo, Espinazo. Y a Barzagli le vamos a poner... Centinela. Ahí está. Es increíble. Poniendo aquí ahora estilos química... Y mira, Buffon también hay que ponerlo en consumible. Vamos a ponerle a ver si tengo algún guante. Sí, aquí tenemos guante. Le voy a poner guante. A Gigi Buffon. Y en el banquillo... Vale. Simplemente a Lloyd Dyer le voy a poner... Cazador. Cazador Dyer. Que Dyer tendrá minutitos, eh. Dyer tendrá minutitos. Bueno, pues ya está todo el equipo con química. Bueno, está ahí también Barre Richardson. Un genio absoluto. Pues vamos a ver qué pasa. Eso sí, lo que no he mirado son los desmarques. Instrucciones. Desmarques de Collantes. Y de Márquez de Rubén Castro. Que además... Eh... Vale, sí. Vale, ven, ven, ven. Que se abra la banda un poquito Collantes. Sí, que se abra la banda Collantes. Eso es. Para abrir un poco el campo. Un extremo. Y aquí... Y aquí... Quizá que se quede atrás... Patrice Bra. Y... Tiago. Bueno, pues ya está el equipo ahí. Ya está el equipo ahí. Vamos, genios. Es increíble. Tengo aquí un draft y todo empezado online. ¿Qué es esto? Vamos a ver si en temporada encontramos algo. Y si no, podríamos intentar un partido único online. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si hay suerte, gente. Vamos a ver si hay suerte. Joder, tíos. No encuentro. Llevo aquí como... Cinco o seis minutos ya y no... No hay manera. Estoy pensando a lo mejor pruebo si no en partido único online. Vamos, hombre. Hemos podido jugar en temporada en FIFA 15 y no vamos a poder en FIFA 16. Seguro que hay... Hombre, no habrá mucha diferencia. Pero alguien más habrá, digo yo, en FIFA 16 que en FIFA 15. Es un juego un año posterior. Si veo que no, pues entonces ya tendré que intentar jugar partido... Que también estaría bien, ¿eh? Partido único online. También tiene que haber gente ahí jugando que... Que venga con buenos equipos. Que yo ya varios minutos y no... No encuentran, aparece siempre. No se encuentran rivales. No se encuentran rivales. ¡Uuuhu! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia, tío! Por favor, cámete en la equipación, genio. ¡Ay, ay, ay, ay! Ponte esa, ponte esa. Que yo quiero jugar con la titular. ¡Increíble, tío! Vamos a poder jugar también en FIFA 16. Bueno, bueno, bueno. Yo tenía mis dudas, ¿eh? Tenía mis dudas. La verdad es que he estado esperando otra vez varios minutos. Pero mira, al final... Después de la espera, la recompensa. Bueno, un equipo de la Premier League. Ahí con Martial, Pedro... Shakiri... ¡Oh, pero vamos a poder jugar con los genios, eh! ¡Vamos allá! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Bueno, esto va a ser muy grande, ¿eh? Bueno, no recuerdo qué tácticas ponía en FIFA 16. Voy a poner las mismas que pongo ahora en el 18. Venga, vamos a tocarla. Ahí está, balón para Juanfran. Ahí está el genio. ¡Qué bonito, Juanfran! Venga, vamos a estar con calma. A ver si vamos a empezar ya a hacer tonterías. No, no, pero ahí está Juanfran. Ahí está Joffran conduciéndola. La saca desde atrás. La saca desde atrás, genio. Vamos. Vamos, vamos. Otra vez, Juanfran, tocándola. Cuidado con los pases, que... De un FIFA a otro parece que no, pero cambian muchísimo el tema de los pases, eh. Ahí está Collantes. Dani Alves. ¡Oh, cómo no llega ese pase Alves! Apreta con todo ahí, Gaby. Fuera de juego, fuera de juego. Bien, bien tirado, bien tirado. Defensa. ¡Vamos, genios! ¡Qué equipo más grande, por favor! Bueno, vamos a sacar aquí a Patrice Ebrard. Eso es. Faltita. ¡Ah! ¡Oh, buena recuperación de Rubén Castro! Ahí está Rubén Castro. ¿Cómo la pelea? ¿Cómo la pelea? Ahí está Ebrard también peleándola. ¡Qué pelea del equipo! Ahí está Rubén. ¡Pégale, Rubén! ¡Otra! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uf! Ha empezado el equipo con muchas ganas, eh. A ver si dura esto. Cuidadito ahí con el contraataque, eh. ¡Ah! Bufón la ha llegado a tocar, pero no ha podido parar la pelota, eh. He molestado ahí con Ebrard. Joder, tío, tiene narices la cosa, eh. Vamos a poner ofensiva de todas maneras. Cuidado con esos balones ahí arriesgados, eh. Sí. Cuidado con los pases que son bastante diferentes. Estoy viendo ya que... Seguramente nosotros en la segunda parte jugaremos mejor que en la primera, pero más que nada porque yo me acostumbraré también al cambio de... Entonces en la segunda parte seguramente estaré mejor que en la primera. Me imagino. ¡Venga, vamos, vamos! Pero habíamos empezado muy bien, eh. ¡Qué lástima! Habíamos empezado el partido muy, pero que muy bien. ¡Venga, esa es buena! La toca Durif, buen balón. Abrimos a la banda para De Rossi. ¡Venga, buena jugada del equipo! La pelea Gaby, otra vez atrás para Ebrard. ¡Buena jugada! Buscamos a Durif. El problema es que nos pillen ellos al contraataque, tío. Ahí es donde está el problema. La toca Dani Alves, bien. Igual, de hecho, la dejo en equilibrada, eh. Porque sí, es cierto que nos pueden pillar ahí, eh. Buen balón para De Rossi. Ahí está. A Durif, Gaby, Rubén Castro. La va a poner Rubén Castro. Quería ponerla para... Para Collantes. Lástima. ¡Vamos! ¡Vamos, genios! Hay que pelearlo, eh. Hay que pelearlo. Ahí está por arriba Juanfran. ¡Bien, Barzagli! ¡Bien, equipo! Falta quizá ahí a Gaby en el centro del campo. ¡Bien, Tiago, que la ha visto! ¡Vamos! Y el pase no había sido muy bueno luego, eh. Hostia, tío. Los pases, de verdad, qué diferentes son, eh. Ahí está Juanfran intentando molestar. Bien, Juanfran cerrando. Bien, Dani Alves también cerrando. Ese pase de Tiago no lo he entendido. Llega Juanfran a molestar, va. Cambian bastante los pases, de verdad, eh. Bien, Rubén Castro para Patrice Ebrard. ¡Ven ahí Juanfran en el cierre, eh! ¡Contra Martial! ¡Qué grande! ¡Qué grande Juanfran contra Martial! ¡Eso es! ¡Mira el pase que podemos hacer! ¡Collantes, chuta, collantes! ¡Cogato no vale! ¡Fuera de juego! Había marcado gol Juan Collantes, tío. Le había puesto en la escuadra de auténtico lujo, Collantes, eh. ¡Qué lástima, por favor! Ahí hay que cerrar, eh. Bien, bien. ¡Qué golito había metido Collantes! ¡Devolvemos! Balón en el profundo para Duris que no va a llegar. ¿Quién salta ahí? Tú ya te hago. Eso es. Va. Otra más. Venga, vamos, vamos. Este está nervioso, eh. A pesar de que vayamos perdiendo 1-0, pero veo al equipo con más confianza, eh. Mucha más, de hecho. ¡Joder! Vamos. Bien, te hago. ¡Arriba, Collantes, Dani! Eso es. Los pases al hueco también son muy distintos en FIFA 16, eh. Venga, otra más de Thiago que ya ha recuperado, no sé, mil balones. Ha recuperado ya Thiago en lo que va de primera parte. La juega Juanfran. Ese control de Braa peligroso. No se pase, no. Cambia mucho, insisto, los pases al hueco, eh. Ahora, ya años después probándolo, este no lo ve claro. Yo creo que este no lo ve claro, eh. Este no lo está viendo claro. Y va a hacer cambios, seguramente. Va, tiene un equipo que... Sí, está bien, pero tampoco es... No es un equipo roto, ni mucho menos. Vale, va. Hostia, qué verdad, que aquí no hay... Aquí no hay... Aquí no hay pausa de esto que te pone. 3, 2, 1. Aquí directamente, cuando quita la pausa, el que la pide... Se acabó. Bien, Juanfran. Buen balón para Collantes. ¡Vamos, Collantes! ¡Qué grande, Collantes! ¡Chuta, Collantes! ¡Qué cabalgada de Collantes! ¡Qué velocidad, eh! 91 de ritmo, Juan Collantes. ¡Qué increíble! Qué lástima ese gol que había metido Collantes y que no ha valido, eh. Venga, Thiago, ahí trabajando. Bien, Dani Alves. Fuerte. Eso es. Bien, bien, bien. El equipo sacándola con criterio. Eso es. Qué lástima ese balón. Hostia, tío, pero los pases al hueco son muy, muy diferentes, eh. Mete el balón. El balón. Uf, Thiago. Madre mía, Thiago. Que se la ha comido ahí un poquito, eh. Veo, de todas maneras, el partido muy loco, eh. Que es lo que yo recordaba un poco también de FIFA 16. Eh, partido muy, muy alocados. Muy alocados. Bueno, vamos perdiendo 1-0. Podría haber pasado cualquier cosa en mismas ocasiones. Nosotros hemos tenido más posesión. Pero bueno, a ver si ahora... Yo creo que ahora es la segunda parte. Como ya me acostumbré un poquito más al tema de los pases y eso. Vamos a meter además allá a Pillapo. Voy a meter a Cambiaso por Thiago. Aunque como Cambiaso es zurdo, lo voy a meter en el perfil izquierdo. Y ponemos en la derecha de Rossi. Y quizá de los que menos me ha gustado arriba ha sido Rubén Castro. Voy a meter a Lloyd Dyer. Que Lloyd Dyer además jugó bastante con nosotros en FIFA 16, eh. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, genio. Ya, pinchapo. Te haga como un trapo. Vamos. Vamos allá, eh. Vamos allá. Esto puede ser increíble, eh. Que por cierto siempre confundía yo a... A Yapi Yapo. Iba a decir que siempre confundía yo a Yapi Yapo con Lloyd Dyer. Siempre los confundía, tío. Siempre los confundía. Vaya, vaya, vaya manera de empezar la segunda parte, eh. Hombre, esos son los típicos goles de la gente que están... Pues yo ahora mismo ese gol no sabría como buscarlo. Esa es la típica gente que seguramente estará acostumbrada a jugar toda la semana de vez en cuando a FIFA 16. Y claro, aquí venimos nosotros un partido después de dos años y pasa esto. Totalmente comprensible. Pero bueno. Buena jugada esta, eh. A Durif para Cambiaso. Llega el Cuchu. Llega Cambiaso. ¡Chuta, Cambiaso! Vamos. Venga, hay que pelearlo, gente. Hay que pelearlo. Hay que pelearlo al menos, eh. Nah. ¡Bien, Juanfran en el cierre! Ha ido con todo ahí, Juanfran, eh. Nos la jugábamos. ¡Bien, De Rossi! ¡Bien, De Rossi! Ahí está Juanfran. Genio utiliza el rebote como los pinballs. Ahí está Cambiaso para Yapillapo. Ahí está Yapillapo. Labre para Collantes. ¡Qué combinación de genios! A Durif para Collantes. Y no sale se pase bien, tío. Va. Otra, otra, otra. Hay que apretar, hay que apretar. Se puede, se puede, se puede. Yapillapo para Dyer. La salva a Lloyd Dyer. Línea de fondo. Coja este balón, Yapillapo. ¡Al palo! ¡Al palo, Yapillapo, tío! ¿Cómo puede ser? Es increíble, eh. Es increíble, tíos. Venga, Yapillapo para Cambiaso. Tómenes, el partido ha cambiado ya, eh. El partido ha cambiado ya bastante, eh. Ha sido entrar Yapillapo, Cambiaso. Ya ha cambiado el partido, Cambiaso. ¿Qué pasa? Vamos, hombre, Cambiaso. Ahí los pases. ¿Qué está ocurriendo? Ha sido entrar Yapillapo y Cambiaso. Y el partido ha cambiado, pero por completo. Ahí con ese centro del campo, eh. Lloyd Dyer ahí. Quería buscar a Patrice Ebrard. No lo encuentra. Recupera ahí Yapillapo. Increíble la anticipación. Ahí está Durif. ¡Chutadores! ¡Golazo, vamos! ¡Golazo de Durif! Nos metemos en el partido, eh. Queda media hora. ¡Vamos, genios, vamos! Pero estoy viendo al equipo muy bien, eh. Por eso era una lástima el gol que nos han metido al inicio de la segunda parte. Pero es que estoy viendo al equipo muy bien, eh. Bien, ahí la recuperación. Metemos el cuerpo. Bien, Juanfran. Grande Juanfran. ¡Qué falta más magistral de Juanfran! ¡Amarilla! ¡Qué poca vergüenza! Estás hablando con el dios del fútbol. Venga, va, va, va. ¡Tuya, bufón! ¡Eso es! Venga, vamos, vamos. Queda media hora, eh. ¿Qué ha pasado ahí? ¡Qué poca vergüenza tiene esta gente! De verdad, eh. ¡Qué poca vergüenza tiene esta gente! ¡Vamos! Dejamos ahí en la banda a Dani. Mira, Collantes del desmarque. Quiere ir con todo Collantes, eh. No va a llegar por velocidad. Ahí está Cambiaso apretando las clavijas. El cucho Cambiaso. Buena anticipación de Bra. Bien, Dani. Hay que salir ahora, hay que salir ahora. Eso es. Balón para Collantes. Este para Durif. Presiona Collantes. Recupera el equipo. Llega Cambiaso. ¡Collantes para Cambiaso! ¡Qué malo le ha metido Collantes! ¡Cambiaso chuta cucho! ¡Oh! Es como buscar la rorquita con la zurda de Cambiaso, eh. ¡Qué error que ha buscado Cambiaso, la madre! ¡Va! ¡Qué partido más divertido por eso! Está siendo un poco caótico. Pero estamos teniendo las nuestras, eh. Venga Dani ahí con todo. Bien, Dani Alves. Trabajo máximo. Hay que salvarla de Rossi. ¡Ah! Por poco. Por poco no la salvamos. Y aquí con todo Cambiaso. Recuperando. Eso es, equipo. Eso es. Venga, hay que seguir. Hay que seguir. Hay que seguir. Salimos ahí por la banda con Dani Alves. Eso es Dani. ¡Qué pelea de Dani Alves! Más increíble. Devolvemos ahora. Balón de Aduriz para Collantes. Es que ha sido malo el pase de Aduriz, tío. ¿Cómo puede ser ese pase de Aduriz? Se veía ya que era un pase malo. Buena recuperación de De Rossi. Buenísima. Entre ellos se caen. Vamos, vamos, vamos. Veo al equipo con opciones, eh. No, Alves. Uf. Qué susto me he pegado, tío. Bien, ya pillad, porque las toca todas. Aduriz para Cambiaso. ¡Chuta, Cambiaso! ¡No! Cambiaso lleva dos, tío. Pero Cambiaso, por favor. Hay que meter esa. Hay que... Pero ¿cómo van los datos del partido? Ay. Pero estamos teniendo ocasiones muy claras. Hemos tenido dos muy claras ya con Cambiaso, eh. Esta ha sido, vamos, esta ha sido clarísima. Cambiaso. Es cierto que la ha pegado con la pierna mala, con la derecha, eh. Pero, hombre, Cambiaso esa hay que meterla. Está aquí la gente expectante de la vuelta del gran equipo. Yapi, ya pues increíble, eh. Lo de ya pillado es increíble. Ha tirado también una vez al palo. Qué mago. Venga, fuerte, fuerte, fuerte. Vamos, vamos. Joder, Cambiaso, vaya pase. Cambiaso no me está convenciendo, eh. Ahí está Juanfran, grande. Ahí está Cambiaso. Buscamos aquí a Yapi Yapo. Yapi Yapo para Durif, lo ha visto perfectamente. Chuta a Durif. Bien, de Rossi, qué bien lo ha visto. De Rossi busca a Yapi Yapo. Los buenos se entienden. Llega Cambiaso. Sí, Cambiaso. A Durif. Pero, 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 ¿qué es esto? La gana Yapi Yapo por arriba. ¿Cómo puede ser, tíos? ¿Cómo puede ser? Están mereciendo mucho más, eh. Joder. Bueno, saque de puerta, saque de puerta. Creía que era córner, quería que era córner. Voy a poner ya ultra ofensiva, eh. Busco por arriba a Durif. Va. Vamos, genios. Se puede, se puede rascar algo aquí, eh. Bien ganada por a Durif. Ahí está Dyer, el desmarque. Se la damos a Cambiaso. Que viene con todo. Kuchu, no la cagues ahora. Chuta a Durif. ¡Qué! ¡Qué lato! ¡Vamos! Y quedan cinco minutos, eh. Este tío más vale que empiece a rezar en todos los idiomas que conozca, eh. Porque vamos a ir a por el partido, eh. Qué remate. Pero hay mérito de todos. De Cambiaso, de Dyer. Eso sí, voy a poner ofensiva normal. Nos quiere hacer la mima, el descanso. Ahí está Juanfran impidiéndolo. Salimos con todo equipo. Joder, collante. Va, otra, 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 otra. ¡Otra! Falta. ¡Buen balón! ¡Yapi, yapo! ¡Yapi, yapo! ¡Chuta, no! Corner, corner. Saque de banda. ¡Hostia lo ha tenido yapi, yapo ahí, eh! Este tío está cagado ahora mismo, eh. Pero, pero, pero cagado, pero literalmente, eh. Buscamos aquí a Daniele de Rossi. ¡Este es para collantes! ¡Puede ser buena! ¡Chutamos! Que no pite, por favor, que nos deje la última. Ahí está, la colga de ayer. ¡Uh, qué remate intentaba Duris! ¡Qué difícil era! ¡Qué grande, Juanfran! ¡Qué recuperación! Y no nos deja terminar la jugada. ¡Qué partido del equipo! La verdad que la segunda parte le hemos pasado por encima, eh. Pero por encima, literalmente, eh. ¡Qué tensión, eh! Y a pillapo tenía un tiro al palo, ha aparecido ahí en varios momentos. ¡Qué lástima! Nos lo podríamos haber llevado este partido, pero, pero vamos, perfectamente, eh. Perfectamente podríamos haber ganado esto, eh. Eso sí, ha sido divertidísimo. Ha sido un partido muy caótico. Yo lo he visto más caótico que FIFA 15 este partido, eh. Han pasado muchas más cosas, mucho más caos. Bueno, bueno, bueno. Oye, pues nada, después de... Vamos a pasar... Ahora voy a quitar esto, voy a poner la Xbox One, voy a poner FIFA 17 y vamos a buscar el último partido del vídeo en FIFA 17. ¿Qué os parece? Esto es increíble. Esto es increíble. Vamos allá. Bueno, genios, pues ya estoy aquí en el menú principal. FIFA 17. Vamos a ver qué pasa aquí, eh. Yo creo que en FIFA 17 es en el juego que hemos tenido mejor plantilla en los abolonchos. Creo que en ningún otro FIFA hemos llegado a tener a final de temporada la plantilla que tuvimos en FIFA 17, por lo que yo recuerdo. Vamos a entrar y a ver si estamos en lo cierto. Este vídeo va a ser mágico. Este vídeo va a ser increíble. Vamos a ver. Habrá que echar también aquí un repaso ahora a ver qué jugadores tenemos. Bueno, jugué muchos partidos en FIFA 17, más, bastantes más que en FIFA 18, pero el porcentaje de victorias y derrotas era peor que este año, eh. A ver, plantillas. Vamos a ver. Bueno, 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 qué equipo, por favor, qué equipo, por favor. Mira el último equipo que puse en la pista, eh, en el campo. Bufón en la portería, Carles, Puyol y Pepe, por la derecha Pereira, increíble, ya estaba ahí. Ashley Cole, esta carta retro. Centro del campo con la bruja Berol, leñador Hutchinson, Tots, Andrés Iniesta. Arriba por la izquierda, Pavel Netbet, por la derecha, Kuares Maif. Y como delantero, Marco Van Basten, aunque este es cedido. Este es cedido. Aquí el que teníamos era el... Claro, claro, aquí teníamos al canonieri, Cristian Bieri. Eso es. Teníamos aquí a Francesco Totti, en el centro del campo. Esta carta héroe. De portero teníamos a Kameni If, que también jugó muchos partidos. Kameni If. Podríamos poner a Kameni If, de hecho, sí. Por gusto. ¿Qué más teníamos por aquí? Bueno, a Daniele de Rossi, un clásico también. Podríamos poner lo dicho de... Sí, ahí a Totti en la media punta. ¡Qué grande, por favor! Podríamos meter en el banquillo a Andrés Iniesta, ya que tenemos a Samuel Leto también en... ¡Je! Fíjate que aquí teníamos a Dani Alves de lateral. Muy interesante, muy, muy bueno. 85 de media. Barry Richardson. Hagiel Kal, Yayo Touré, 84 de media, que no está mal. Arjen Robben, que tenía un punto menos de media que este año. Ya en FIFA 18. Ibrahimovic lo tenemos ahí también con 90 de media. A ver... Vamos a ver. Delantero. A ver, ¿qué teníamos aquí en el banquillo? Bueno, teníamos a Frank Ribery, teníamos a Durif, el Apache Tevez. Lo teníamos aquí. Dani Irguajevilla. Rubén Castro, mítico también. Rodrigo Palacio, lo estoy viendo a ella ya en la punta. Rodrigo Palacio. Menudo mago. Quagliarela. Adebayor, que lo hemos tenido este año en una versión mucho mejor. Utaka seguía estando por aquí. Antonio Casano también. Junterlar. Discotecas Pizarro. José Antonio Reyes. Lissandro. Lissandro. Crouch. Macarone. Gilardino. Hostia, qué míticos, tío. Qué míticos. Pierre Huevo. Pavone. Pabliuchenco. Julio Baptista. Bueno, aquí hay todo esto, yo creo que vamos a poner. Creo que vamos a poner. Sí. Yo creo que vamos a poner al Apache Tevez. Fíjate que en nuestro club, en mi club, el Apache Tevez marcó 114 goles, ¿eh? Vamos a poner ahí al Apache. Sí, al Apache Tevez lo utilizábamos mucho en las segundas partes, en la media punta, para revolucionar el partido. Sí. Voy a ponerlo quizá por Ibra. Sí. ¿Qué teníamos, por ejemplo, en el centro del campo? A ver. Y bueno, y en defensa también. ¿Qué teníamos? A ver. Defensa. Vamos a quitarnos de cesiones. ¡Oh! ¡Philippe Lam! Un mítico, tío. Un mítico. Un mítico. Philippe Lam, ¿eh? Barzal, Mecherano, Ter, Rinaldo. ¡Uh! Yo creo que habría que poner en el banquillo a Philippe Lam, ¿eh? ¡Hostia! Jeremy Mathieu. Vaya club formamos ahí. Van Damme también está por aquí. Maxwell. Está aquí Van Damme, ¿eh? Sí, 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 sí. Eko entrado. ¡Wellington! ¡Uf! Una gran tentación la de Wellington, ¿eh? Una gran tentación la de Wellington. Hostia, es que Wellington era muy mítico, ¿eh? Muy mítico a alguien en el asilo también. Sí, bueno, pues no, no. Vamos a poner a Wellington, si queréis. Vamos a poner a Wellington, claro. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Lo metemos ahí en la convocatoria. Y yo creo que lo he dicho. Como lateral suplente, vamos a poner a Philippe Lam. Sí, 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 sí. Hostia, que Philippe Lam mítico total, ¿eh? Vale. Y si acaso, por ejemplo, quitamos de aquí a... Sí, a Ibrahimovic, que ya lo tenemos este año también. Vamos a ver en el centro del campo qué cartas hay. A ver. Oh, mira, a Emanuel Petit, que lo utilizamos cedido, me acuerdo. Vale, Xavi Alonso, que todavía estaba aquí también. Tulalán, Gabi, que también ha estado este año. Pirlo, Kaká, Mota. Svansteiger. Utilizamos mucho en FIFA 17 a Tiago, Tiago Méndez. Felipe Melo también, era otro de los cortapiernas por estrella. Frank Lampard. Michael Crondelli también juega algún partido. Roberto Trashorras. Roberto Trashorras, ¿eh? Mítico totalmente también, ¿eh? Gillette. Oh, Pandillero Barton. Sin ninguna duda. No me acordaba ya de él, pero Pandillero Barton tiene que estar en la convocatoria. Hombre, Pandillero Barton, ya te digo. Ya te digo. A ver, voy a buscar aquí cartas de plata, que estas son las míticas. Las cartas de plata son las míticas. Siempre hay alguno. Por ejemplo, aquí está Kani. Piti, fúmate un piti. Piti, fúmate un piti. Nelson. Este lateral lo hizo muy bien en FIFA 17, ¿eh? ¿Os acordáis de Nelson? Este lo hizo muy bien, ¿eh? Ahí del Alcorcón de segunda, ¿sí? Hostia, esta carta lo hizo muy bien y lo utilizamos mucho con los portugueses, ¿eh? Claro, lo utilizábamos aquí, mira. Lo utilizábamos así. Claro. Vamos a poner a Nelson. Sí, 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 sí. Sí. Hostia, mítico Nelson, ¿eh? Es que Pereira Canuto Man ya lo tenemos este año también. A ver, vamos a seguir buscando platas. Que aquí siempre hay algún mítico, como os digo. Nosotros siempre utilizamos muchos platas en las temporadas, ¿eh? Baptiste también estaba aquí. Sigue estando Rizzato. Hombre, el Cata Díaz. Y Navarro, que también está aquí. Pero el Cata Díaz... Pasa que el Cata Díaz fue más mítico en FIFA 16. Nakamura. Madre mía, tío, madre mía. Duda. Castellanos. Dani Guiza. Mítico completamente. Dani Guiza. Hombre, aquí podríamos poner, teniendo en cuenta que son portugueses y que el leñador Hutchinson ya lo tenemos en... ¿Vale? Yo creo que aquí podríamos poner un Thiago Méndez. Que yo creo que era un jugador que utilizábamos mucho en este tipo de esquemas. Sí. Lo utilizábamos mucho, ¿eh? A Thiago Méndez para hacer química con portugueses y tal. Sí. Este sería un equipo muy nuestro de... Lo único que me falla quizá un poquito es el pivote. La bruja Belón jugó a final de temporada. Creo que porque vendimos cartas y... Claro, tendría que ser un inglés. Bueno, claro, un inglés. Pandillero Barton, precisamente. ¡Claro! Ahí está, que hace química con Ashley Cole. Nos falla un pelín la química, eso sí, con Totti. No tiene química con nadie. También podríamos poner aquí a la bruja Belón, por ejemplo. Este sería un equipo más. Más de nuestro estilo. Eso es. Pero Pandillero Barton titular. Y Francesco Totti titular. Y Nelson titular. ¡Che! Entonces aquí podríamos poner en el banquillo al Omnipresente, por ejemplo. Eso es. Bueno, yo creo que este equipo puede ser bastante fiel a lo que era FIFA 17. Insisto, terminamos la temporada con muy buenas cartas, ¿eh? Tengo algún consumidor de plantilla. No, pero puedo buscar alguno. A ver cuánto vale esto. Joder, chato. Venga, lo compro, va. Al que le haya comprado eso por 5.000 dirá, hostia, hoy es mi día de suerte. Vaya. Por no perder tiempo, pues lo hacemos así, todos al 100%. Bueno, pues vamos allá, a ver aquí qué podemos hacer. A ver. Online. Champions temporada online tendrá que ser, claro. O partido único online. A lo mejor aquí podemos encontrar algo, ¿eh? Bueno, voy a dar la temporada de momento y si no, le damos luego a partido único online. Venga, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Hostia, vamos, vamos, hay contrapartido. Ahí estamos, hay contrapartido. Uf, pero la latencia, tíos. ¿Qué es esa latencia? Me la voy a jugar, me la voy a jugar, pero vaya latencia. Madre mía. Madre mía. Ahí estamos, ¿eh? A ver contra quién nos toca. Bueno, un equipazo de la Premier. Marca 81 de media porque tendrá un banquillo malísimo. Pero bueno, tiene arriba, como veis, a Aiden Hazard. Por la izquierda, por la derecha Alexis. El Kun Agüero. Centro de campo con Santi Cazorla. Ozil. De Bruyne. Defensa con Coleman. Azpilicueta, company. Otamendi. Portero, Thibaut Courtois. Wenger, out. Este no le gusta a Barça en Wenger. Vamos, vamos. A ver si hay suerte. A ver si no hay problemas de lag. Venga, ponemos fuera a Jota. Presión intensa. Vamos allá. Venga, vamos, equipo. Vamos, ahí está Slicol. La sacamos ahí jugada. Buscamos a Christian Bieri. Buena combinación. La toca el equipo. Balón arriba para Nelson. Que la toca también atrás. Otra más. Devolvemos a Nelson. Ahí está el de Marquere. Ricardo Cuarema. La quiere poner al lado. Ya está el Cano Nieri. Segundo palo. Llega Nesbeth. Hoy viene de la cabeza. ¡Gol a Cano Nieri! ¡Gol del Cano Nieri! ¡Gol del Cano Nieri! ¡Gol del Cano Nieri! ¡Gol del Cano Nieri! ¡Qué cosa más rara ha hecho este! Y el Cano Nieri no perdona, ¿eh? Christian Bieri. Minuto 4 de partido. ¡Gol! Golazo del Cano Nieri. Claro, Christian Bieri ahí arriba. ¿Qué te esperas? ¿Qué te esperas? Genio. ¡Qué grandes somos, por favor! Dimitri. Otro ruso jugando al FIFA. ¿Por qué juegan solamente los rusos a los juegos antiguos del FIFA? Imagino que falta de presupuesto. Como los no bigots. Con los chándalos que me llevan. Vale, buen corte ahí. Tocamos, tocamos. Abajo Puyol. Ahí está, salimos con Ashley Cole. Buena jugada del equipo. Ahí aparece el pandellero Barton. Pandellero para Totti. Totti la aguanta. Falta a Francesco, al más grande. Falta a Totti. Y amarilla. Amarilla, hombre. No le puedes hacer falta a Francesco Totti. ¡Qué grande, por favor! ¡Vamos, equipo! Ah, no. Era Vieri. Era Vieri. Era Vieri. Yo es que entre genios italianos siempre me confundo. Joder, esa que de falta. Recuperamos ahí. Venga, buena presión de momento del equipo. Sobre todo molestando. Ahí llega Pandillero, ¿eh? Ahí llega Pandillero. ¡Se tira con todo Pandillero! Venga, salimos, salimos. ¡Vamos, genios! ¡Qué grande, por favor! Ahí está Totti. Ahí está Francesco. Lástima, Totti. Ahí está otra vez Pandillero Barton. ¡La roba Pandillero! ¡La roba Pandillero! Ah, no puede tocar ese balón Verón. Bien, ahí otra vez el equipo sacando desde atrás. Por lo menos intentándolo. Bien, Nelson. Cambia toda. Bien, buen cambio para Arlicol. Tocamos, equipo. Tocamos. Eso es. Ahí está Pavel Neve para Vieri. La aguanta el canonieri. Vaya, me la quitan ahí. Joder, que bien lo ha hecho. Paradita de Kameni. Otra de Kameni. Fuerte, fuerte. Venga, vamos. Buscamos a Vieri por arriba, ¿eh? Que esta la puede ganar perfectamente. Ah, bien. La hemos tocado ahí, pero no hemos podido ganarla. Bien, Arlicol. A ver si podemos salir. Eso es. Ahí está Totti. Ahí está Francesco. Qué buen toque de balón para Vieri. Vamos, equipo. Vamos, vamos. Que quiero ganar este partido, ¿eh? Buena recuperación de Totti. Ahí está el más grande. Francesco la pone al hueco. La pone ahora para Christian Vieri. Combinación de italianos. No llega Vieri por un pelo, tío. Va. Pero bueno, vamos ganando a todo esto el partido, por suerte, ¿eh? Bien, la bruja. La bruja fue un fichaje muy de final de temporada, recuerdo, en FIFA 17. Tuvimos durante buena parte de la temporada ahí como icono a Roy Keane, si recordáis. Uf. Y luego Verón, como digo, fue un fichaje muy de final de temporada. Sí. Abrimos con el exterior. Tocamos. Eso es. Presiona con todo él. Salimos bien de la presión. Devolvemos la pelota a la banda. Ahí está Ricardo Cuarema, profundo para Christian Vieri. Lo ha visto perfectamente. Vamos, canonieri. No. Buena presión, buen trabajo de Vieri. Ah, lástima. Vamos, vamos. Vamos, abuelonchos. Pero es mítico volver a jugar con estos genios, ¿eh? Ahí está Pandillero peleándola. Ve la recuperación. Buenísima ayuda ahí de Verón, ¿eh? Está atacando muy bien él, ¿eh? Lo que pasa es que Cameni también nos está salvando mucho, ¿eh? Es mágico, es mágico. O sea, esta gente está picada aquí todos los días jugando a FIFA. Esta gente está aquí todos los días jugando a FIFA 17. Y claro, te ha metido un gol Christian Vieri ahí en el minuto 4. Mágico completamente. Me gusta, me gusta. Pero él está apretando muchísimo, hay que decir. Este partido no lo veo claro todavía, ¿eh? Venga, vamos, vamos. Tira mucho. Seis paradas de Cameni, ¿eh? Vamos a buscar arriba... Bueno, no, mira. Ahí en el centro del campo está solito Pandillero Barton, que la toca de cabeza. Qué grande, por favor. Ahí está Totti. Buena jugada. Buscamos entre líneas a Totti. Eso es. Ah, lástima esa combinación. Seguimos, seguimos la jugada. Abrimos a Banda ahora a Vieri. Eso es. Devolemos a Christian Vierita. Con qué bonita la jugada. Qué genios más grandes, ¿eh? Qué genios más grandes estáis hechos. Venga, va, va, va. Venga, recupera Iberón. Este para Totti. Cambiamos toda de Banda para Nedved. Insisto, de todas maneras, en FIFA 17 yo creo que es donde mejor plantilla hemos tenido de abuelonchos, ¿eh? En cuanto a puntuación media y en cuanto a lo que valía la plantilla. O sea, el valor de la plantilla muy alto en este equipo, ¿eh? Que bueno, se pase. Ahí está Totti. Está intentando aparecer Francesco Totti. En la segunda parte yo creo que vamos a intentar revolucionar un poco el tema con el Apache, ¿eh? Que era algo muy típico que hacíamos en esta plantilla. Lo utilizar a la Apache TV para revolucionar el partido en la segunda parte. Era algo totalmente habitual. Bien, pandillero. Está presionando él muy arriba, eso sí, ¿eh? Bien, ahí la defensa yendo con todo. Yendo con todo, ¿eh? Bien, bien, y se la lleva. Buscamos a Cuaresma. Buen balón. Segundo palo llega Nedved. No, mal centro. Vamos, vamos. Los centros también son distintos aquí. Bueno. La verdad que le ha merecido mucho más. Fíjate que nosotros hemos hecho un tiro a puerta. Pero ha sido un tiro tan mágico. Otro ruso, tío. Otro ruso. Totti está muy cansado. Pero de momento lo voy a mantener en el campo, ¿eh? Sí. A quien voy a meter es a la Apache TV. Eso sí, en la... Sí, en la media punta, pero lo voy a meter por... Bueno, o lo puedo meter por Cuaresma. Sí. Que Cuaresma juega mucho también ahora. Vale. Metemos a Apache TV por la banda derecha. Vale. De momento lo vamos a dejar así, ¿eh? Sí. De momento lo dejamos así. Metemos a la Apache TV. Pues ahí está la Apache. Qué grande la Apache TV, por favor. Venga, vamos allá. Vamos a poner... Ofensiva. Vamos, equipo. Vamos. Yáslico intentando cortar. Fuerte. Eso es. Salimos a Apache. Bien. Falta y tarjetita, ¿no? Venga, se le damos a Christian Bieri, el canonieri. Ahí él se la ha jugado. La ha salido bien la jugada. Le volvemos ahora. Ojo ese balón para Bieri. Ojo a Bieri. Se le lleva el canonieri. Llega Bieri. Jugo de generosidad. Propio del asilo. Propio del asilo. Qué rato de Nedved. Propio del asilo. Estaba ya mirando el reojo arriba para darse la Nedved. Qué bello ha hecho, Bieri. Qué grande el canonieri, ¿eh? Es que fue mítica la temporada de Bieri. El pase para Pavel Nedved increíble. Qué grandes los amuletos. Domino. Tú te brisca. Garbantos. Calde lentejas. Y te la quita, pandillero. Te la quita, pandillero. Que pudiera estar en la cárcel en estos momentos, ¿eh? Pero está aquí con nosotros. Está aquí con nosotros, ¿eh? Y buscamos al del Marque. Qué pase de pandillero para Bieri. Llega Bieri. Chuta Bieri. Qué pase de pandillero Barton, ¿eh? Bueno, el equipo ya ha desatado. Qué tío más grande, por favor. Bien, pandillero. Qué recuperación de balón. La toca el equipo. Buscamos ahí a Totti. Ahí está Totti. Qué grande Francesco. Qué pase para Nedved. Llega Nedved. Define a Nedved. Chutamos. Ay, Totti. Que buscaba su gol. Francesco Totti. Buscaba su gol Totti ahí, ¿eh? Buscaba ahí Totti su gol, tío. Buena recuperación de Nedved. Qué trabajo. Qué trabajo del equipo. Qué bonito. Ahí la aguanta el equipo. Buen balón para la bruja. La bruja para Bieri. Chuta al canonieri. Creía que era gol. Creía que iba adentro, ¿eh? Creía que iba adentro. Qué trabucazo de Christian Bieri, por favor. Bien, bien. Buena jugada, buena jugada. Bueno, hemos salido de la segunda parte con todo. Mucho mejor el equipo en la segunda parte, ¿eh? Típico de nosotros. Vamos, vamos. Qué grande Francesco Totti, ¿eh? Totti, Francesco. Patrimonio de la Unesco. Qué grande Totti, por favor. Vamos, ruso. Saca. Saca ahí, hombre. Que ahora no es hora de comprarse un chándal nuevo por internet. Va, 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 va. Espero que quiera seguir jugando y que no haya tirado la toalla ya, ¿eh? Bueno, pues recupera a Puyol. Bueno, pues ya está, pues. Francesco Totti quiere su gol, ¿eh? Quiere su gol, Totti. Llega Totti. Define el maestro. ¡Gol a Totti! ¡Gol de Totti! ¡Gol de Totti! ¡Gol de Totti! ¡Qué grande! Me voy a la cámara. Quiero que le veamos una vez más. Quiero que veamos otra vez a este genio. Ahí está Francesco Totti, ¿eh? Uno de los emblemas del equipo. Uno de los emblemas del club. Qué definición, ¿eh? Madre mía, ¿dónde lo ha puesto Totti? Qué tío más grande. Bueno, este que yo creo que ya, como digo, ha arrojado la toalla 100%, ¿eh? Una lástima, pero claro. Contra esta magia... Está difícil el tema. Bueno, ojo, que se ha puesto a jugar otra vez. Yo ya pensaba editar esto hasta el final, porque digo, ya no va a jugar más. ¡Hostia! Toma, patada crack. Ahí la llevas. Venga, se ha puesto a jugar otra vez este tío, ¿eh? Qué bonito el recorte. Venga, otra más. Ahí está de tacón, puede ser increíble. ¡Chuta! ¡Chuta, Totti! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Totti! ¡Gol de Totti! ¡Increíble, tío! ¡Increíble golazo! ¡Totti! ¡Fernesca! ¡Patrimonio de la Unesco! ¡Qué rosca! La llega a rozar con la punta de los dedos Thibaut Courtois. Pero qué golazo de Totti. Es que yo estaba ya perdiendo tiempo, porque digo, para que se pase rápido el partido. Y ha vuelto a retomar el mando este tío, ¿eh? Ha vuelto a recoger el mando este tío. Para comerse otro gol de Totti. ¡El más grande! ¡Qué grande, Totti, por favor! Me imagino que ahora ya sí que soltará el mando definitivamente. Pero, 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 pero... Pero muy grande este tipo, ¿eh? Muy grande. Recoge el mando para que marque otro gol Totti. Así me gusta, genio. Así me gusta. Bueno, pues ya está. ¡Qué partido! ¡Qué partido! La segunda parte del equipo ha estado, ha estado increíble, ¿eh? Ha estado increíble. Allá está el hombre del partido, Francesco Totti, sin ninguna duda, ¿eh? Sin ninguna duda. Increíble completamente. 9,6. Estoy de acuerdo. Ha sido el mejor de nosotros. ¡Sí, señor! Dimitri... Dimitri... Dimitri Saposnik. Un install. Un install, Dimitri. Un install. Bueno, bien, 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 bien. ¡Qué grande, por favor! Va, pues ya está. Pues lo vamos a dejar aquí. Ha sido... Ha sido un vídeo increíble. Ha sido un vídeo totalmente increíble este, ¿eh? Joder, esto ha sido tremendo. Vamos, ha sido demasiado. Ha sido demasiado este vídeo. Ha estado muy divertido, ¿eh? Ha estado muy divertido. Ha sido una vuelta atrás muy... Muy placentera, debo decir. Ha sido una vuelta atrás en el tiempo que ha estado muy bien. ¿Cuánto? Por cierto, que no he mirado aquí. Transferibles. Bueno, 25.000 artículos. Aquí sí juega más gente. Se nota que juega un poquito más de gente. Tampoco es mucho, ¿eh? Tampoco es demasiado. Pero... Pero que muy bien. Muy bien este vídeo. Muy bien este vídeo. Retro a vuelonchos. Hemos estado ahí atrás en el tiempo. Con esos tres juegos. Y... Y nada, pues eso. Que espero que lo hayáis disfrutado. Yo me lo he pasado muy bien. Unas risas increíbles. Un gran cierre con este último partido en FIFA 17. Insisto, yo creo que quizá la mejor plantilla que hemos tenido nunca en el asilo. Mejor incluso que en FIFA 18. Bastante mejor, de hecho, que en FIFA 18. Pero bueno, que ha estado muy bien. Así que espero que lo hayáis disfrutado. Nos seguimos viendo por aquí. La semana que viene... ¿Cuánto queda de FIFA 18? Quedan dos semanas, creo, ¿no? No estoy seguro. Bueno, ya lo iremos viendo. En principio, la semana que viene, tendríamos que hacer por aquí la idea esa de visita. Jugadores de 32 que van a visitar el asilo porque serán abuelonchos en FIFA 19. Todavía no lo son, pero... Vale, pues en principio, la semana que viene hacemos eso y ya veremos luego cómo se va desarrollando el tema. ¿De acuerdo? Así que hasta. Espero que lo hayáis disfrutado. Un abrazo muy grande. Cuidaos mucho. Hasta luego.